Durante este 26 y 27 de mayo se llevarán a cabo una serie de actividades en la comunidad de Mollejones de Platanares de Pérez Celedón. Las actividades se llevarán a cabo en el Salón Comunal de la localidad. Habrá exhibición de autos, actividades culturales y deportivas como una carrera de atletismo, además de venta de comidas. Vamos a tener actividades deportivas, una cuadrangular de fútbol abierto, fútbol salón, vamos a tener actividades formativas, taller de agricultura orgánica y otros temas específicamente para la parte de la comunidad y para cualquiera interesado. Lo que es bingo, el domingo a las 2 de la tarde, una tarde cultural con animador, va a estar muy bonito a partir de las 2 de la tarde del sábado, una noche cultural y de música, en fin, va a ser y la tamaleada. El fuerte va a ser un montón de sabrosos tamales para repartir, vamos a hacer bastantes y ricas comidas típicas de un turno. La Feria Comunal Molle 2018 es organizada por la Asociación de Desarrollo Integral del Lugar. El fin es recaudar fondos para el proyecto de cementado y arreglo de la calle que da la escuela de la localidad. Se trata de unos 300 metros y que tendrá una inversión de 23 millones 900 mil colones, el cual se realiza en conjunto con la Municipalidad del Cantón. La comunidad tiene que recaudar como la mitad, se ha trabajado a través de la Municipalidad, nos ha trabajado y apoyado bastante, el Ministerio de Trabajo, siempre con la parte patronal, y ahí vamos, poquito a poco. Esta es una primera experiencia que tendrá la agrupación y la intención es unir al pueblo. En sí es empezar a integrar la comunidad a través de una actividad que nos genere recursos ahora para este proyecto específico, que es el encementado de la cuesta, pero también generar ese sentido de que la comunidad puede trabajar unida con un objetivo, o están iglesias, diferentes grupos comunales, y pasarla bien durante esos dos días, sábado y domingo, diversas actividades tanto culturales, artísticas y culturales. La asociación espera que la población llegue a la actividad y colabore.